Hola a todos, para este próximo Salón del Manga de Barcelona no tenemos una sino dos invitadas, bueno de hecho son tres, porque como ya se encargaron ellas mismas de anunciar por redes sociales y chafarnos la sorpresa, Akira Himekawa, las autoras de los mangas de The Legend of Zelda, son nuestras invitadas para el próximo Salón del Manga de Barcelona. Si nos seguís en las redes sociales en breve os explicaremos no solo las actividades en las que tomaran parte el Himekawa Sensei, sino también cómo vais a poder conseguir uno de sus autógrafos, más o menos será como otros años, pero bueno, os lo explicaremos con todo lujo de detalles. Así que nada, nos vemos en el Salón.